¿Cómo dice eso, Bala? Ya te empecé a extrañar Sabía que esto iba a pasar Si me entero por error Que ya tienes otro amor Yo me voy a morir De la peda con alcohol No esperes nada de mí Eso está listo, parcero Y nos fuimos, compa, el salto Dice así Yo te empecé a extrañar Sabía que esto iba a pasar Si me entero por error Que ya tienes otro amor Yo me voy a morir De la peda con alcohol No esperes nada de mí Yo fui quien te terminó No te pude perdonar Me mataste el corazón Si ya tienes otro amor Yo me voy a morir De la peda con alcohol No esperes nada de mí Yo te juro, te juro, te juro Que fue tu culpa Yo te juro, te juro, te juro Que fue tu error Así duela Me toca aguantar Me fallaste No vas a cambiar Decisión tomada Si me muero En la peda morir Arriba medalla Y hasta sonora Su topo y bala Y puro esperanto Mi viejo Salud Yo fui quien te terminó No te pude perdonar Me mataste el corazón Si ya tienes otro amor Yo me voy a morir En la peda con alcohol No esperes nada de mí Y yo te juro, te juro, te juro Que fue tu culpa Yo te juro, te juro, te juro Que fue tu error Así duela Me toca aguantar Me fallaste No vas a cambiar Decisión tomada Y si me muero En la peda morir Yo te juro, te juro, te juro Que fue tu culpa Yo te juro, te juro, te juro Que fue tu error Así duela Me toca aguantar Me fallaste No vas a cambiar Decisión tomada Y si me muero La pedo morir Ay, carajo Carajo Ay, carajo Ya te empecé a extrañar Sabía que esto iba a pasar Si me entero Si me entero Para errar Que ya tienes otro amor Yo me voy a morir Que la peda con alcohol No esperes nada de mí Eso está listo, parcero Así es que es ¡Alzate! ¡Papá!